Únicamente las chicas hermosas, arriba la mano Oye, mamitas Que levanten la mano todas las mujeres que son virgenes Virgencitas Ay, no seas mentirosa No seas mentirosa, estamos tocando chido Tú ya no, tú ya no No es cierto, no es cierto Grito Mónica, Sistema, Ricardo En hierro Le va para la familia Parfán Fernández Vamos Si supieras, ¿cuánto significa ella para mí? Ay, jamás me perdias Lo que tú pides hoy, dejar su amor Es todo para mí Si supieras, ella es la razón de mi existir Ay, es de ella mi esperanza Es de ella mi felicidad Todo lo que quiero Es de ella mi de verdad Si supieras cuantos veces Que he llorado en su otro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Es que hemos compartido Es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Es que ella es importante para mí Así es, así es, así es Así es, así es Wendy Parfán ¡Vale! Si supieras No vale la pena insistir Que no debes confundir Con el simple amor y la amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Sin sinceridad Que ella es la razón de mi existir Es de ella mi esperanza Es de ella mi felicidad Todo lo que quiero Es de ella mi libertad Si supieras cuantas veces Que he llorado en su otro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Es que hemos compartido Esos hijos si fracasas Es que ella es de mi vida Lo que más yo necesito Es que ella es importante para mí Para mí ¡Vale! 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 ¡Vale!